Ahora sí, bueno, ahí está, Juan Pablo Inglese, ¿cómo le va? Pato Fernández, Mónica López, los saludamos desde Canal C. Ahí lo vemos. Hola, hola, ¿me escucha Juan Pablo? Ahora sí. Bueno, buen día maestro, lo presenté como seis veces, pero no importa, así de paso lo hacemos famoso. Juan Pablo Inglese, Secretario de Comercio, Ministerio de Industria y Comercio de la provincia. ¿Cómo anda? Buen día, se viene el ofertón de nuevo en Córdoba. Buen día, buen día, teníamos un problema técnico, no nos ha andado el sonido y yo no los podía escuchar. Pero bueno, muchísimas gracias, saludar a todo el equipo y por supuesto a cada uno de los televidentes y oyentes. Bueno, contame cómo es el ofertón, 4, 5 y 6 de octubre, digo, buena fecha, pensando en que se viene el Día de la Madre, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, la verdad que Bartón es el Hot Say cordobés, el Cyber Monday cordobés, pero que es la primera experiencia que surge desde un Estado en nuestro país y que realmente tiene como protagonista a nuestros comerciantes de los 427 municipios que tiene Córdoba, vendiéndole a todo el país. Y en la primera edición hemos logrado realmente que ha sido un éxito vender por más de 550 millones de pesos, venderle a 18 provincias, que nuestros comerciantes de los pueblos más pequeños hayan tenido la misma posibilidad que aquellos comercios de las ciudades más grandes y en igualdad de condiciones, pero sabiendo que en este evento no se le cobra al comerciante, al contrario, se lo apoya, se lo ayuda para que pueda participar. Y ahora esta edición va a tener la posibilidad que durante el 4, 5 y 6 de octubre nuestros vecinos, nuestras vecinas de la provincia y de todo el país puedan encontrar más de 14.000 productos en oferta. Estos productos en ofertas realmente van a tener una baja en sus precios, que van a ser reales, acompañadas de la posibilidad de poder pagar hasta en 24 cuotas, en aquellos casos que tengan tarjeta cordobesa, de poder pagar hasta en 14, 15 cuotas sin interés con tarjeta naranja, de poder pagar con cualquier medio de pago y también pagar menos la logística. El ministro Castelo ha firmado un convenio con cada una de las empresas logísticas de las grandes empresas, ya sea OCA, Andreani, Correo Argentino y también de la última milla de nuestra provincia, para que se pague hasta un 30% menos el costo logístico. Así que nuestros consumidores van a encontrar descuentos de nuestros comerciantes, posibilidades de pago a través de las tarjetas de crédito y de los bancos, descuentos en logísticas. Están todos los condimentos para que le hagamos el mejor regalo a nuestras madres, el mejor regalo a nuestra familia y también poder comprarnos algo cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Juan Pablo, te hago una consulta. Todo esto es venta online, ¿a dónde tenemos que ingresar? Y también cuando hablamos del 30% de descuento en logística, ese sería el costo de envío, ¿verdad? Un descuento en el envío. Exactamente. Este es un evento digital, un evento online, donde únicamente las compras se hacen a través de la página oficial. La página oficial es De la misma manera, los comerciantes que nos estén escuchando en este momento pueden inscribirse durante todo el día de hoy y durante todo el día de mañana en la página, en los medios de contacto que deja la página, que la repetimos, es Y de esa manera, participar de este evento. Y los consumidores, el 4, 5 y 6, a partir de las 00 horas, van a tener la posibilidad de poder encontrar los descuentos, las empresas participantes y los beneficios en la logística, los medios de pagos, para poder hacer sus compras durante estos tres días a través de ofertón.cba.gov.ar. Bueno, por último, Juan Pablo, te pregunto yo, que soy medio veterano y no estoy muy acostumbrado a comprar por esta vía, ¿no es cierto? Porque, claro, esta modernidad de comprar vía online, la pregunta sería, ¿todo esto es certero, verídico, no hay falla? ¿La mercadería llega bien? ¿Las empresas que están anotadas, están chequeadas por ustedes? Digo, ¿esto no falla, no? Son todas empresas que están formalizadas, es un evento que se organiza, no solamente desde el gobierno de la provincia de Córdoba, a través del Ministerio Productivo, sino en conjunto con cada cámara sectorial. Cuando uno entra a ofertón va a encontrar más de 13 rubros y subrubros. Cada uno de esos rubros está repaldado por su cámara del sector. Si hablamos de electrodomésticos, por la cámara de electrodomésticos. Si hablamos de la cámara de, o los artículos de hogar y mueblerías, por la cámara de mueblerías y artículos del hogar de nuestra provincia. De alimentos, supermercados y así cada una con su correlación. ¿Esto qué quiere decir? Que se hace un trabajo de poder identificar cada comerciante que participa, a través de las cámaras, a través del Estado, pero que a su vez está la Dirección de Defensa del Consumidor de la provincia de Córdoba, auditando el proceso de venta, auditando el proceso de descuentos, auditando que no haya ningún tipo de inconveniente. Y que si nuestros consumidores tienen algún inconveniente, somos nosotros los que vamos a mediar para poder resolverlos rápidamente. Pero en la primera edición no tuvimos ninguno, y aspiramos a que en esta tampoco, y que lleguen en buen estado cada uno de los productos, que lleguen en tiempo y forma cada uno de sus productos, y que realmente podamos disfrutar de aquellas cosas que nos hacen falta, y que ofertón nos brinda la posibilidad de comprarlas a menor costo. Bueno, te agradecemos enormemente, Juan Pablo, seguramente va a ser un éxito el ofertón, así que ya nos estaremos comunicando a ver cómo se ha desarrollado todo. Que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos ustedes. Gracias, gracias. Bueno, bueno, está bien. No, compra segura, compra segura, no va a haber estafas. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, si la gente puede ahorrarse una moneda, con lo caro que está todo hoy, hay que buscar precios, señora. Hay que buscar precios.